Pues el Consejo de Bogotá va a recibir la erradicación de un proyecto que le interesa no solo a Bogotá, sino también a más de 26 municipios cercanos. Este proyecto es la posibilidad de tener una región metropolitana. Es una oportunidad única que tenemos los bogotanos y cundinamarqueses, incluso municipios de Boyacá y del Meta, de poder pensar conjuntamente proyectos que sean beneficiosos para todos. ¿Cómo no pensar que la movilidad afecta a todos los municipios vecinos a la entrada a Bogotá? O tener hospitales conjuntos que den la posibilidad de tener mejores posibilidades de salud para todos, o tener la posibilidad de tener un mejor abastecimiento para la ciudad, con mejores condiciones para los campesinos, vías. Es una oportunidad única, se llama la región metropolitana, y como presidente de la Comisión de Gobierno del Consejo de Bogotá, y como concejal de Bogotá les estaré contando cómo va este proyecto y qué posibilidades hay de que se apruebe por el bienestar de todos los que vivimos en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y el Meta.